Yo les digo que Diosdado brinca, salta, mejor dicho, a pocas horas ya de que se rean impuesto lo que se rean impuesto al régimen de Maduro, quiero aclarar, ¿sí? Y que quede eso ahí contemplado. Según Diosdado Cabello, ellos no van a ser, ni les van a prestar atención, y según Delsi, que es un cuento para más adelante, que al venezolano le da risa, es eso, ¿no? Pero lloraron. Ayer les decía, ¿quién fue? Fue Jorge Rodríguez el que logró un lapso, a pesar de todo, de 44, 45 días más. Según Diosdado, ellos no les interesa eso, y en ese lapso no se va a recuperar, no van a permitirle a MCM que se aparte. Ojo, aquí el que se está riendo somos nosotros, porque vemos un régimen asustado, asustado, buscando renegociar con el gran país, con Yoé. Ustedes lo hubiesen visto ayer, eso habló maravilla, pero eso es un punto para más adelante. Ahorita vamos a tocar esto, que mientras Diosdado dice una cosa y sale con una cosa, ellos están haciendo otra, y María Corina está haciendo una más grande. Les cuento que el segundón, la chismosa, en frente de los chavistas, Dios di Dios, desestimó el alcance de las restricciones, no sin antes expresar su descontento. Eso es miedo. Dice que Cabello dijo, comentó, Tildó expresó, que las sancio económicas, que dejen el chan. Y en ese momento María Corina estaba en otra parte, de gran manera, en gran manera, hablando, diciendo que el plan B, que el plan A, que el plan Z eran importantes, pero que el plan A era ella. Y Diosdado sale por allá, que no crean que en esos 45 días, van a cambiar, van a permitir que MSM integre. Pero es que hoy les tenemos sorpresas, ¿no? Hoy, hoy deberíamos, deberíamos tener ya candidata, ojo, tenemos ya la candidata que MSM, pero el régimen le tuvo miedo y su músculo político, y eso ustedes saben que es evidente cuando ellos sienten miedo a alguien que les lleve una ventaja del 70% por encima de todo. Y es evidente en el amor del pueblo, real, no comprado, aclaro. Pero sigue diciendo que le dijo que el chan del gobierno de Joe y aseveró que en 45 días no va a cambiar de parecer. Y ya están buscando una reunión para cambiar de parecer, vamos a hablar de eso más adelante. Así que esto está muy bueno, señores. Esto se puso bueno. Esto se puso bueno porque es noticia e información otorgado por el gran país para que el chavismo permita a los sectores que debe permitir, incluyendo María Corina, y se garanticen elecciones libres y transparentes. ¿Qué es lo mejor que puede ser ahora? Dan plazo de 45 días. Entonces, ¿qué es eso? ¿Ustedes creen que las cosas van a cambiar? La pregunta es, ¿quién logró ese plazo con lo mismo que dijo Nicolás Maduro? Quiero aclarar, porque Nicolás Maduro habló de las reuniones, Nicolás Maduro habló de todo esto, de que ellos estaban en reuniones, soltó la sopa, esa reunión era secreta entre el régimen y el gran país, y aún así Yoriquiui dijo, cumplieron la AME. No, porque es que el gran país sí cumple. Él sí cumple, no como el régimen, que no cumple ni años, dijo mi papá. ¿Creen que en 45 días vamos a meter a esta persona? Él usa sus términos y es lo que hace visto en el espejo, refiriéndose a María Corina. No va, ella no va, los trai, no van. A la patria. ¿Y quiénes son los verdaderos trai de la patria? Traidores es el término que se debería usar para estos señores realmente que están ahí. Por su parte, de una manera muy ejemplar, la coordinadora, sin miedo al éxito, como dice el mimi, en gran manera, está en las calles, la líder opositora, María Corina Machado, favorita, entre las favoritas, ella es el plan A, y van a insistir en esto. Son 45 días que vienen, para que cambien de parecer. En el ámbito constitucional de Venezuela se puede hacer algo, pero hoy, hoy muy atentos, que hoy va a salir algo. Siempre estaremos buscando plan A. El plan A soy yo. Afirma. Así Dios dado no quiera. Así Maduro no quiera. Así Jorge no quiera. El plan A o C es un discurso, es un discurso más. Pero, que sea Maduro quien decida, quien él acepte como contendor, eso no existe, ni va a existir. Planteado, dicho, por MCM. Señores, todos sabemos que Dios dado está preocupado. Dios dado es uno de los que más están afanados. Porque sabe muy bien lo que representa MCM. y que si llegan a escoger como tal a alguien que ella le alce el brazo y decidan que el músculo político va a usar toda su fuerza con esa persona, señores, esto se ganó aún más de lo que ya está. Tenemos esto más que ganado. Y es gracias a que el régimen le tiene miedo al poder popular, a las personas. Él no reconoce que están, bueno, él sabe, pero no lo reconoce ante los medios, que no tienen a nada y no tienen a nadie, sobre todo a nadie. Que están ahí por la fama, que están ahí por los uniformados. Y usted opine. Gracias. Por compartir, multiplicar, extender, ser parte de esta hermosa familia, unirse en este llamado a libertad. La frase del momento, la frase del día, propicia estas horas, dice de la siguiente manera. Hoy, viernes, hoy viernes, no sea un viernes solamente para disfrutar, sea un viernes también para hacer, para aprovechar el momento, para aprovechar la oportunidad, para estar de acuerdo con que hoy con que hoy se puede ganar, pero también se puede perder, pero también se puede gastar. Hoy, yo te invito a que no dejes para tarde lo que puedes hacer hoy. hoy es el mejor momento para emprender, para crecer y para garantizarte un futuro mejor. Solo tienes que creer en ese futuro y nunca lo olvides. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, un abrazo y hasta una próxima.